Bueno señores, bienvenido a este canal Bueno señores, como pueden ver señores Aquí atrás tenemos una pequeña sorpresa Que como vieron en la miniatura señores Se viene lo bueno, así que señores Muy pendiente, antes que todo señores Me siento muy contento, muy agradecido Primeramente con mi señor Jesucristo Y agradecido con ustedes porque esto lo vamos a compartir Particamente con todos ustedes Así que señores, vamos a empezar A ver que es lo que tenemos Aquí abajo Bueno señores Como pudieron ver señores Aquí en mis manos Señores, gracias a Dios nuevamente Señores, me siento bastante agradecido Porque es una de las metas que yo hace mucho tiempo Quería, como ya vieron en el video A pasar de todo este tiempo los videos Siempre hemos tenido problemas con lo que es el motor Si no es el eje, si no es corriente Prácticamente yo en el motor No trato de sacarle muchos videos Porque sé que tengo un motor un poco antiguo Ya prácticamente ese motor tiene más arriba de 30 años Y cuidado que más Un motor bastante avanzado Aquí te voy a poner una imagen de estos motores Cuando eran nuevos Señores, un motor Evinrude Creo que más o menos es del 80 y algo 70 y algo por allá Más o menos Voy a investigar para ponerte la edad Así que señores Hemos investigado por internet Y nos hemos encontrado con un motor Yamaha Four Stroke Son cuatro tiempos Es uno de los motores bastante buenos Porque son cuatro tiempos No es como el otro El otro es dos tiempos O sea que tienes que lubricar la gasolina Para poder andar en el motor Con este va a ser la diferencia Que vamos a utilizar como si fuera nuestro carro Que le agarras y le echas de una vez De la máquina de echar gasolina Y ya Así que señores Por ese lado tenemos un par de ventajas Acerca de este motor Hace aproximadamente una semana Señores que lo fuimos a buscar Aquí en el video te voy a presentar Un par de tomas que tuve Donde fuimos señores Yo soy como saben Yo soy de Chepo Y tuvimos que ir hasta el mismo centro de la ciudad A lo que es el casco viejo Discúlpenme Y bueno Fue una experiencia bonita Quiero darle primeramente Gracias a Dios Luego le voy a dar gracias a mi amigo A mi amigo Carlos Porque me contacté con él Y nos fuimos a buscar Lo que es el motor Como van a ver señores Es un carro pequeño Y bueno Ahí lo pudimos meter Y gracias a Dios Fuimos y venimos En victoria Todo salió bien Y señores Llegó en nuestras manos Nuestro motor Bueno señores Ya estamos comiendo Estamos comiendo Porque nos levantamos bien temprano Así que Ya hicimos la acción del motor Estamos listos Y ahora tenemos que reforzar fuerza Señores Así que Vamos con un poquito Para irnos para la casa Bueno señores Ya estamos bien Ya reforzamos Ya reforzamos la fuerza Así que Estamos listos Vamos ya Vamos para Chepo Nos queda un pequeño No está muy lejos Pero si está un poquito lejos Así que Venimos desde el corredor Casco viejo Todo eso por allá adentro metido Así que espero que les guste Este video Por favor Dale like Comparte Y suscribiros Señores Vamos a seguir All right Ya Hola señores Legalmente señores Llegamos papá Estamos aquí en nuestra casa Ya veo el motor Polinesce celoso Pero Yo voy a hablar con él Para que tranquilo Tú sabes Que coja las cosas Con calma Así que señores Ahí viene Ahí viene Que parece un muerto Ahí viene señores Miren la propelita La propelita La papá Bueno señores Oficialmente señores Tenemos nuestro nuevo motor aquí Como lo pueden ver señores Un motor muy bueno señores Así que seguimos Bueno señores Les voy a dar un poco de contexto A lo que es este motor Este motor fue parado Por motivo de los carburadores Esa es una de las De las causas Por las cuales me vendieron Este motor Un poco bastante económico El tuvo parado Aproximadamente Tres años Luego de ahí Lo archivaron Porque tenían Una lancha muy grande Y el motor Era muy pequeño Entonces se consiguieron Otra máquina Más grande Para la lancha Que es más grande Obviamente Estos motores Son especializados Para lanchas comerciales Y también puede ser De turismo Como quieran Pero equipo ligero No es muy pesado Tuvieron problemas Con los carburadores Los fueron a mandar Reparar Y bueno Se perdieron los carburadores Ahorita mismo Este motor Tiene todo su implemento El motor en si señores Le falta lo que son Los carburadores Son cuatro carburadores Que usa este motor Ese sistema de arranque Muy efectivo Porque arranca Como si fuera un carro Más rápido No como los motores Fuera de borda Que los dos tiempos Que son Muchos usan Tres carburadores Ya los de bastantes Cilindrajes usan cuatro Pero este Desde el que tienen Desde el 30 Para acá Ya usan tres carburadores El 40 usa tres El 50 usa cuatro Y de ahí para arriba Se van Pero más grandes Y ya los otros Más actualizados Usan inyección Estos motores Ya vienen bastante modernos Como si fueran carros En si Tienen máquina de carros Tienen tiempo Como un carro El motor dos tiempos No tiene tiempo O sea que nada más tiene Dos pistones Y ya Esto no Esto usan cuatro Así que señores Vamos a pasar a ver Un poco el motor En si Por dentro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno señores Una particularidad Que tiene este motor Que me encanta Y no vamos a estar lidiando Con el yo-yo Es El motor de arranque Señores Está actuado Por cable de corriente Por medio de una batería Tiene El sistema de llegada Como ven Está un poco ordenado Pero cuando llegó el motor Esto estaba No todo estaba desconectado Esto era Como si fuera un nido de gallina Estaba totalmente Desvalejado Otra cosa Le quiero dar Muchas gracias A este Aquí le voy a poner El nombre del canal Este amigo Me dio el manual completo Del motor F50 Letra Q Ahora le voy a pasar A explicar un par de cositas Ahí que vamos a darle Para que sepan Algo Algún detalle Curioso Acerca de este motor Así que señores Tenemos Estamos acostumbrados Con el otro motor Al sistema de bobina Bobina de encendido Aquí arriba Luego de ahí La corriente Pasaba a lo que es El power pack Después del power pack Pasaba lo que era el coil Después del coil Pasaba lo que eran Las bujías Acá trabajamos Un poco sencillo Porque estamos trabajando Como un carro Pasamos de la bobina Por medio de la Excitación de aquí De la volante Ella mueve la bobina Que está adentro Pasa un regulador De voltaje Señores Después del regulador De voltaje Luego la pasa A la computadora Señores O el CDI Pasa la corriente A lo que son los coil Después de los coil Señores Pasa la corriente A lo que son Las cuatro bujías Que tenemos En la parte de atrás Aquí tenemos señores Las cuatro bujías El sistema de encendido Es de Dos Tres Uno Cuatro ¿Qué quiere decir eso? El coil Número uno De arriba Va ubicado En el número dos Esto Es en el número tres Este de aquí Va en el número uno Y este de acá En el número cuatro Esta es la secuencia Para poder que encienda Su motor Al cien por ciento Vamos a llegar al sistema De lo que es la lubricación Por aquí Esto que de aquí Pareciera que fuera el mofle Pero es el tornillo Del crankcase Que nosotros conocemos O el depósito de aceite Aquí adentro Hay un depósito de aceite Que coge Dos puntos dos litros De aceite Lo sacamos por aquí Una vez que lo sacamos Lo vertimos por aquí Y luego de eso Lo vamos a medir Aquí Así Como pueden ver Señores Vienen con un aceite Bastante limpio Todavía casi Que no está usado Si tiene un pequeño uso Pero no tanto Cuando vienen usados Hasta que están Un poco negro Tenemos el sistema De tiempo Aquí adentro Tenemos una banda Que es el tiempo Que va movido Por medio de la volante Así mismo va girando Lo que es Las válvulas Que están aquí adentro O nosotros también Lo conocemos Como caballito Todo es movido Por medio del tiempo Si esto no está a tiempo No está a punto Puede haber un golpe De biela Y eso es algo Otra cosa señores Aquí tenemos Lo que es el filtro De gasolina Por medio de esta manguera Es donde entra Entra aquí En el depósito De gasolina Luego se llena Y pasa nuevamente Por esta manguera Que tengo Aquí en la parte de atrás Entra a esta cosa Esta cosa cuadrada Es la bomba de gasolina Aquí adentro Aquí detrás Hay un sistema De como que Jala O es un mecanismo Que ella utiliza Para que Entre la gasolina Y ella misma La impulse Derecho Derecho Hacia los carburadores Otra cosa muy particular De este motor Y es una de las cosas Que si me gusta Es esto Que está aquí Esto que está aquí Es un captor de corriente Que tira 12 voltios Que quiere decirnos Que esto Nos ayuda A cargar la batería Yo pensaba De estos motores Que cuando Uno usaba la batería Se moría Y tenía que volver A cargar No Estos tienen un sistema De carga de corriente Prácticamente Es un alternador Que carga nuestra batería Y no permite Que se muera Porque como ven Este motor Usa 12 voltios Para lo que es El motor de arranque Y todo el sistema De bobina El sistema De coil Y el regulador De voltaje Que nos regula La cantidad De corriente Que necesitamos Para el motor También tenemos Un sensor De presión De aceite Y el termostato Como le dicen Que va aquí Como ven aquí Señores También tenemos Un filtro De aceite Es como si fuera Un carro Señores Este botoncito Que ven aquí Señores Es algo Que me llama La atención Bastante Bastante Este Si lo apretamos Para arriba Tiene un hidráulico Que lo va a subir Y si lo apretamos Para abajo Obviamente Que va a bajar La pata En sí Y va a subirla Como pueden ver Señores Aquí tenemos Lo que es El hidráulico Que le estaba diciendo Esto Es una pieza Bien bonita Yo estaba Cuando yo veía Los videos De los motores Siempre quería Que esto tuviera En perfecto estado Y gracias a Dios Señores Me tocó Un hidráulico Bastante bueno Y con buena fuerza Señores Otra cosa Que creo Que no sé Para los bastante curiosos Se han dado cuenta Que no tienen La mano De acelerar De dirigir El motor No lo tienen Este va a ser Un sistema Señores Que vamos a tener Que ponerlo De timón Papá Y adivinen Con quien Se va a tener Que involucrar Con esa señora Que está aquí Yo sé Que ese señor Que está ahí Él está un poco triste Porque ya va a pasar Como que a la historia Pero no Ese va a ser Nuestro respaldo Una vez que le pase Algo al otro motor Usted sabe Que él va Siempre va a dar la cara Así que señores Aquí tenemos Un nuevo proyecto Que viene Vamos a dejarlo Para el otro año Primero Dios Y vamos a arreglar Vamos a dedicarnos El motor Y todo eso Porque aquí se viene Señores La caja de dirección Señores Es un trabajo Un proyecto Que vamos a tener Que remodelar Todo el sistema De la panga Vamos a quitarle El espejo Vamos a darle Más refuerzo A lo que es Nuestra lancha Y señores Se viene Juntamente con mi papá Un proyecto De alta calidad Así que espero Señores Que le des Apoyo Que nos dejen En los comentarios Que quieres Que mejoremos Que te gustó Del motor Algo Lo que sea Señores Sabes que te estaré Respondiendo Así que señores Estas son Las particularidades Los detalles Las pequeñas cositas Que le puedo encontrar A este motor Porque es una cosa Una bendición Muy grande Antes de terminar Este video Señores Quiero mandarle Un saludo A una persona Que se nos unió A nuestras familias Del señor Herrera Es a Eli González Él está utilizando La cuenta De la esposa Pero es una persona Que inyecta bendición Que inyecta Palabra de vida Y me gusta Porque cada vez Que subo algo Está pendiente Así que quiero Mandarle un saludo No me lo ha pedido Pero siento De corazón Mandarte Este saludo Porque Por cierto Él es de Puerto Rico Gracias a Dios Que nos ven Internacionalmente Estoy contento Porque Siento Que me están Viendo Me están Apoyando Así que Muchas gracias Por estar Aquí señores Me siento Agradecido Nuevamente Con mi señor Resucrito Porque nos dio Una oportunidad De obtener Un motor Bastante actualizado Señores Por cierto El motor Es del año 2002 Está bastante Bueno Bastante entero Se ve que No está abierto A trasteado Si tiene una Que otra Son cosas Que van pasando Por el camino No tiene Cinco años Tampoco Pero me siento Muy contento Así que señores Espero que te haya gustado Este pequeño video Este review O unboxing Del pequeño motor Señores Nuevamente Me siento agradecido Porque Es algo que se nos va A formar parte De la familia De youtube Señores Así que señores Recuerda compartir El video Si te gusta la pesca Suscribirte Y darle like Y comentar Lo que quieras Señores Porque te estaré Respondiendo Nuevamente Me voy Me despido No quiero terminar Pero nos vamos señores Así que señores Muchas gracias por estar aquí Y espero que te haya gustado el video Vámonos Este motor Como se lo dije Al principio del video Este motor Le faltan los carburadores Esa fue la razón Por la cual Nos los vendieron Un poco económico Si quieres que te diga Cuanto nos costó Este motor Comenta aquí abajo En los comentarios Y yo te estaré respondiendo Así que señores Este es un proyecto Que se viene Vamos a decir Que para el otro año Porque tenemos que conseguir Los carburadores Los carburadores No son baratos Pero tampoco son Muy caros Así que Se pueden conseguir Así que señores Comenta Si de tu país Tienes motor de esto O si tienes uno En tu poder Así que señores Nos vemos Hasta la próxima ¡Abrados!